La presencia del Espíritu Santo en una persona se verifica, por decirlo así, por los frutos. Recordemos Galatas 5, el amor, la alegría, gozo, bondad, paciencia. Entonces, cuando una persona se comporta al estilo de Cristo, uno sabe que esa persona lleva dentro el Espíritu de Cristo. Y es el Espíritu de Cristo, el Espíritu Santo, el que desborda en sus palabras, en sus actitudes, en sus gestos. Entonces, la presencia del Espíritu Santo se descubre, se verifica por los frutos. Eso sería, digamos, como que el primer sallo de garantía. El Catecismo de la Iglesia Católica dice, la oración se funda en la fe y se verifica, se autentifica en la caridad. La caridad es el amor. Entonces, se autentifica en la caridad porque si has orado, entonces estás lleno del Espíritu. Y si estás lleno del Espíritu, vas a desbordar el Espíritu. Y si el Espíritu es el amor, desbordarás, te comportarás de manera caritativa al estilo de Cristo.